A lo largo de la historia ha habido un intenso debate sobre la figura del apóstol Pedro y su papel en la iglesia, un tema que divide a cristianos evangélicos y católicos. Los católicos sostienen que Pedro fue el primer papa y que la iglesia está fundada sobre él, una piedra angular de su fe y autoridad. En contraste, los cristianos evangélicos refutan esta afirmación insistiendo en que Pedro nunca fue papa y que la verdadera base de la iglesia es Jesucristo. Estas preguntas han provocado numerosas discusiones y desacuerdos, pero hoy en este vídeo vamos a explorar estas cuestiones desde la perspectiva bíblica e histórica y responderemos a todas sus preguntas sobre este fascinante tema. Empecemos. Pedro, cuyo nombre original era Simón, se destaca en los evangelios como el apóstol más prominente y un líder clave en los primeros años de la iglesia cristiana. Su nombre en griego significa piedra. Originario de Betsaida y Galilea, Pedro era hijo de Jonás y hablaba tanto griego como arameo, con el acento característico de su región. Junto a su hermano Andrés, Pedro se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea y compartían oficio con Juan y Jacobo, hijos de Cebedeo. Pedro estaba casado y residía en Capernaú. Fue su hermano Andrés quien lo presentó a Jesús y fue llamado por éste para ser pescador de hombres. En el ministerio de Jesús, Pedro formaba parte del círculo más cercano de discípulos, lo cual se evidencia cuando Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan a la casa de Jairo. Estos tres apóstoles también tuvieron el privilegio de presenciar la transfiguración de Jesús y su agonía en el huerto de Getsemaní. Pedro fue, sin duda, el líder principal de la primera iglesia en Jerusalén. Pedro guiaba a la comunidad de creyentes y se convirtió en el primer predicador, como se relata en los primeros capítulos del Libro de los Hechos. Además, presidió juicios importantes como el caso de Ananías y Safira. Por su parte, Pablo consideraba a Pedro una columna fundamental de la iglesia. Nadie puede negar que Pedro fue un gran instrumento de Dios. Sin embargo, la controversia sobre su persona surge a partir de lo que se relata en Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, cuando Jesús le dijo, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Según la enseñanza católica, estos versículos respaldan la creencia de que Pedro fue el primer papa elegido por Dios para establecer su iglesia. Se sostiene que Pedro tenía autoridad sobre los demás apóstoles y que posteriormente se convirtió en el primer obispo de Roma. Además, ellos enseñan que la autoridad apostólica de Pedro fue transmitida a los sucesivos obispos de Roma, un concepto conocido como sucesión apostólica. Según esta doctrina, Pedro y los papas posteriores son infalibles, lo que les permite guiar a la iglesia sin error en asuntos de fe y moral. A continuación, examinemos los principales argumentos de los católicos acerca del papado de Pedro. Argumento número 1. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Si leemos la Biblia con frecuencia, veremos que Dios cambia el nombre de muchas personas para asignarles un propósito especial. Por ejemplo, Abraham se convirtió en Abraham, Sarai en Sara, Jacob en Israel y Simón en Pedro. El versículo 42 del primer capítulo de Juan respalda este argumento. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Este cambio de nombre, según los católicos, tiene gran significado y apunta a la misión especial de Pedro, ya que ese nombre significa piedra. En el Antiguo Testamento, el cambio de nombre a menudo simbolizaba una nueva conexión con Dios. Por ejemplo, Jacob adoptó el nombre de Israel y Abraham se convirtió en Abraham al establecer una nueva relación con Dios. Este cambio de nombre representaba un nuevo comienzo, indicando que la persona se transformaba en alguien diferente y necesitaba un nombre nuevo. Argumento número 2. Pedro siempre encabeza las listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. En varios pasajes de los Evangelios y el Libro de los Hechos, se mencionan las listas de los apóstoles. Los defensores de la primacía de Pedro señalan que él siempre aparece en primer lugar y Judas al final. ¿Es esto una coincidencia? No dudamos de que Pedro encabezaba la lista de los apóstoles y actuaba como líder. En cualquier grupo siempre debe haber un líder y Jesús eligió a Pedro para este rol entre los apóstoles. Sin embargo, esto no hacía a Pedro superior a los demás. En los Evangelios, Pedro a menudo habla en nombre de todos los apóstoles. En cuanto a su liderazgo, sostenemos que éste no era perpetuo. Es decir, no creemos que Pedro tuviera sucesores en su liderazgo, sino que su papel de líder fue exclusivo durante la era de los apóstoles. El mandamiento para todos los discípulos es claro en la gran comisión que Jesús les dio. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nunca mencionó la sucesión apostólica. En su lugar, habló sobre la importancia de hacer discípulos. Para lograr esto, es necesario predicar, bautizar y enseñar. Argumento número 3. Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La interpretación católica de este pasaje sostiene que, después de que Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús le dice que él es Pedro y sobre él construirá su iglesia. ¿Es correcta la afirmación de que la iglesia está fundada sobre Pedro? En el Antiguo Testamento, a menudo se menciona a Dios como la roca. Numerosos pasajes hacen referencia a esto. Por ejemplo, en el Salmo 18 versículo 31 se dice, ¿por qué quién es Dios, si no sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Cuando se menciona la roca en el Antiguo Testamento, cualquier judío sabía que se refería a Dios y no a una persona. Dios era la única roca en la que podían confiar para su defensa y salvación. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando usó la palabra roca en este pasaje? Es importante interpretar este versículo en el contexto de toda la Biblia. De lo contrario, se corre el riesgo de crear una doctrina basada en una interpretación aislada y errónea. Las palabras griegas para Pedro y roca son diferentes. Petros significa piedra y Petra significa peña como una base rocosa. Así que lo que Jesús realmente dijo aquí fue, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. Así que evidentemente no se refería a Pedro. Si Pedro no es la roca, entonces, ¿qué es la roca? La respuesta evidente es que la roca es Jesús, el hijo del Dios viviente, la verdadera roca sobre la cual está fundada la iglesia, además de que Pedro nunca se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia. En cambio, en dos ocasiones se refirió a Cristo como la piedra. Leamos en el libro de los hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro, en su epístola, también afirmó lo siguiente. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, se refiere a la primera mención de la iglesia en la Biblia, ya que no existía en el Antiguo Testamento. Además que sería muy preocupante pensar que la iglesia pueda estar edificada sobre un hombre, ya que el hombre puede pecar. Sin embargo, hay seguridad en que la iglesia esté edificada sobre Cristo, que es perfecto. En conclusión, la evidencia bíblica sugiere que cuando Jesús se refirió a la roca sobre la cual edificaría su iglesia, estaba hablando de sí mismo y no de Pedro. Jesús utilizó la metáfora de la roca, un símbolo de solidez y estabilidad, para destacar que la iglesia debe estar fundamentada en Él, el Hijo del Dios viviente. En toda la Escritura, Dios es descrito como la roca, la base firme en la que los creyentes pueden confiar. Pedro, aunque fue un líder importante y desempeñó un papel crucial en los primeros años de la iglesia, nunca se consideró a sí mismo como el fundamento de la misma. En sus escritos, siempre apuntó a Cristo como la piedra angular, la verdadera base sobre la cual está construida la iglesia. Esta interpretación es fundamental porque garantiza que la iglesia está edificada sobre un cimiento inmutable y perfecto que es Jesucristo. A diferencia de cualquier ser humano, Cristo es infalible y eterno, lo que brinda una seguridad y estabilidad que ningún hombre podría ofrecer. Por tanto, la verdadera roca sobre la cual se edifica la iglesia es Jesucristo mismo, asegurando que nuestra fe y salvación descansan en Él. ¿Te gustaría profundizar más en temas bíblicos e históricos? Únete a nuestro canal de WhatsApp, donde compartimos contenido enriquecedor cada semana. No te pierdas la oportunidad de crecer en conocimiento y fortalecer tu fe junto a una comunidad apasionada por la verdad. Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo y únete hoy mismo.